Las mujeres cristianas deben de vestir diferente a las mujeres impías Somos diferentes Los hombres deben de vestir diferente A un impío sin conocimiento le luce andar con el pecho afuera y la camisa por acá Enseñando los tres pelitos del pecho Pero a un hijo de Dios Que su cuerpo es templo del Espíritu Que la inconversa vista como le da la gana Oramos por ello Pero que una cristiana también vista como le da la gana Y que tú paras la cristiana y paras la inconversa Mal vestida Y tú dices ¿Cuál es la cristiana? Que hay que tener un anteojo porque tú no puedes discernir ¡No! ¡No! ¡Aleluya! ¡No! ¡Los jóvenes en Cristo Jesús tienen que ser diferentes a los jóvenes del mundo!